Durante muchos años las personas hemos tenido que aprender los interfaces de la tecnología y en Telefónica creemos que ha llegado la hora de que la tecnología aprenda los interfaces de las personas. Trabajamos en la inteligencia artificial Aura para que nuestros clientes puedan comunicarse con ella a través de un lenguaje natural, de una forma sencilla y humana y además trabajamos para que esa inteligencia artificial haga buen uso del español. No solo queremos que Aura hable correctamente el español, sino queremos que además ayude a todas esas personas que quieran a aprender cómo utilizar mejor nuestra lengua. Así que los usuarios podrán a través de Aura en Movistar Home preguntar dudas gramaticales, ortográficas o referentes a extranjerismos. Veamos cómo. Ok Aura, ¿cómo se dice spoiler en español? Como alternativa en español puede usarse de stripper. Aún así, está en estudio incorporada al diccionario la adaptación gráfica spoiler. Y todo sin salir de casa, porque en Telefónica llevamos la tecnología a donde están las personas. El objetivo de Google siempre ha sido ordenar la información y ponerla a disposición del usuario. Gracias al asistente de Google, que habla español en muchas de sus variantes, el usuario le puede pedir la definición de cualquier palabra, que le cuente un refrán o incluso que le recite un poema el propio escritor, como es el caso de Antonio Gamoneda. Ok Google, dime un poema. Antonio Gamoneda me recitó este poema. Deseamos poner a disposición de nuestros usuarios herramientas que les ayuden a escribir correctamente el español, y particularmente en dispositivos móviles. Por este motivo, hemos lanzado herramientas como el autocorrector, las sugerencias de texto predictivo y las respuestas inteligentes, en Gmail y en Gboard. Nos comprometemos a seguir trabajando estrechamente con la RAE para mejorar día a día las herramientas que ponemos a disposición de todos los usuarios para hacer un correcto uso del español. En Amazon, llevamos años contribuyendo a la correcta utilización del lenguaje. De hecho, desde el 2011, con el lanzamiento de Kindle, incorporamos el diccionario de la RAE, de manera que nuestros lectores puedan acceder a la definición de cualquier término. Desde el 2018, con el lanzamiento de Amazon Echo y la inteligencia artificial de Alexa, vamos un paso más allá. Hoy en día, cualquier usuario con un dispositivo compatible puede, no solo consultar las definiciones de la RAE, sino acceder a consultas ortográficas y gramaticales e incluso deletrear cualquier palabra. Además, Alexa es una inteligencia artificial a la que le encanta difundir la cultura española, a través de poesías, extractos de nuestras obras más características o canciones populares. Alexa puede incluso contestar a preguntas de todo tipo sobre el uso del español. Alexa, ¿cuántas personas hablan español en el mundo? En el mundo hay más de 580 millones de personas que hablan español, de los cuales casi 483 millones tienen el español como lengua materna. Desde Microsoft hemos querido mostrar cómo el uso de la inteligencia artificial, en este caso a través de un agente inteligente alojado en la nube de Microsoft, es capaz de responder a cuestiones complejas sobre el uso del idioma español. En este contexto, Microsoft Word, una de las herramientas para la generación de contenido más ampliamente utilizada, integra en esta demostración un agente inteligente que es capaz de dar respuesta a aquellas cuestiones que surjan sobre el uso del idioma español. Este agente inteligente se apoya en la base de conocimiento generada por la RAE en las respuestas a usuarios a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando hoy? Leia está pasando. Desde Twitter estamos encantados de poder colaborar y participar en nuestro nuevo proyecto Leia y poder colaborar con la RAE. Como todos sabemos, el español es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial y, por supuesto, también dentro de Twitter. Twitter es la plataforma de la conversación pública. Es el sitio donde los usuarios vienen al diario para comentar lo que está pasando. Y es obvio que muchas veces tienen dudas. Dudas de ortografía, dudas de gramática. Y por esta razón, nosotros queremos seguir colaborando con RAE y RAE Informa para resolver las dudas de los usuarios. ¿Y por qué? Porque para nosotros es muy, muy importante el cuidado y el buen y correcto uso del idioma español. Y luego pensamos, gente como yo, que somos extranjeros, seremos los primeros beneficiándonos para tener herramientas que nos ayudan a hablar bien el español. No importa dónde vivas ni qué idioma hables. Queremos que todas las personas sientan que su experiencia en Facebook se adapta a ellas y para eso el idioma es fundamental. Para Facebook, la comunidad siempre está en el centro y por eso la traducción al español se hizo con sugerencias a traducciones de distintas palabras hechas por la comunidad. Gracias a la automatización, ofrecemos distintas opciones como ver traducción o traducción automática que están disponibles del español a más de 70 idiomas y viceversa. Para nosotros, en Facebook es fundamental colaborar con la RAE para fomentar el buen uso del español en el mundo.